Miren en pantalla donde estuve personalmente, ese es el negocio Level en Santiago. El Coba se fue y se hizo de la vista grande y están entrando todo el mundo a Level, Level Plaza Bellaterra. Hoy estamos a domingo 8, mi encuentro con el Coba fue ahora mismo con Joel Ramírez y le dije que Level estaba abierto. Y se hizo el loco y se fue, ahí viene todo el mundo para Level. La fila llega a la estrella sada de tanta gente que hay. En Santiago, privity, hasta las 8 de la mañana, cada fin de semana, el Coba, ahí hay una mafia, una supuesta alegra mafia. Y voy a revelar cuáles son los que están cogiendo dinero del Ministerio Interior y Policía, del Coba y de la Policía Nacional. Escuchen bien, país, eso que están viendo en Santiago, que les presento las imágenes, esto viene conjunto con esto ahora que le estoy poniendo ahí en pantalla en la zarazota, los negocios que están ubicados, que están siendo cerrados arbitrariamente, que están siendo cerrados de manera ilegal, sin notificar, porque hay que hacerles las notificaciones del lugar y no llegar como ellos llegaron, atropellando a los clientes a las 1 de la mañana, cerrándoles un negocio por 4 días, donde es dictatorial lo que está haciendo el Ministerio Interior y Policía y el Coba. Atención, presidente, atención, el INVENTRAN, atención, José Paliz y Ministerio Público. Hay actuaciones que están, que hay que saquarlas con pincelada, porque aquí tiene que estar viendo mucho de esto. Escuchenme bien, hay unos dueños de negocio, de privity, que les voy a revelar cada día un privity que está abierto. Les voy a revelar cada día, ya que el Coba no hace tu trabajo o coge coaltos, supuestamente, ya mucho, ya que el Ministerio Interior y Policía, ahí se está haciendo un negociazo, Chubasque, atención, supuestamente, alegadamente. Miren cómo atropellaron a esas personas, miren cómo les cierran, cómo no lo dejan trabajar. Miren cómo estos negocios, sin notificar, Chubasque, atención, Chubasque. Alegan contaminación sónica. ¿Dónde está la contaminación sónica? Negocios con cristales cerrados. ¿Dónde están las notificaciones legales para controlar? ¿Ustedes quieren más contaminación sónica que toda esa caravana que andaba en las marchas del PLD, las marchas del PRM, las marchas de la Fuerza del Pueblo? Toda esa huevo anunciadora. ¿Cuál es la contaminación sónica? El otro día dije, le ratifiqué y lo aplaudí por su acción con la marcha. Pero en esta ocasión no puedo aplaudirlo porque usted tiene personas que le están haciendo daño. Atención, presidente, le están haciendo daño a su reelección que viene ahí en camino, que usted va a anunciar en la próxima semana. Señor presidente, están abusando de los sudiabanos. Ahí en este polígono que tiene años nunca se ha visto un cierre de manera ilegal. Y nos estamos yendo a lo dictatorial. Hay que dejar trabajar a las personas. Hay que cerrar los negocios ilegales. Que los dueños de negocios de Santiago están al grito. Porque ahí esa dotación no se ha movido. Y ahí se sabe lo que está pasando. Y aquí, presidente, les voy a mostrar los privities cada día para que ustedes vean. Yo mismo fui a Santiago. Esas imágenes. Yo estuve en Santiago el fin de semana. Y estoy aquí en todos los privities. Y les voy a poner cuáles son las discotecas, los clubes, los privities y todo. Se los voy a poner uno a uno cada día. No podemos permitir más abuso con los empresarios del mundo nocturno. Van a quebrar a todo el mundo. Estamos cansados. No más atropellos, presidente. Ahí hay unos generales y hay unos rasos que van a acabar con los clientes. A llevarse a todo el mundo. A cerrarle. Unos matatán, unos trujillitas. Atropellando a los clientes. Y cuando no atropellando, es extorsionando. Es buscándole. A ver por dónde es que le van a sacar los comandos. Supuestamente, alegadamente. ¿Usted quiere prueba? Le vamos a poner prueba por pila aquí, ¿eh? Como dicen en el arco popular urbano. Hoy lunes, vas a cobrar ese dinero que te ganaste en Presidentesport. Donde siempre se paga tiempo. Donde siempre hay confianza. Donde siempre tu dinero está seguro. El consorcio de apuesta deportivo más sólido del país, Presidentesport. Así que, míralo ahí en pantalla. Aquí nos relajamos con lo tuyo. Aquí hay papagate, ¿oíste? Así que ve a jugar. Que lo que queremos es que tu dinero lo tengas a mano. Hoy lunes, comienza la semana. Y búscate tu cuarto. Corre para Presidentesport ahora mismo. Hasta yo me voy. Vengo ahora.